No tengo la culpa de ser un borracho La culpa es de aquella que me traicionó Quisiera encontrarla y probarle que a un macho No debe engañarse con una traición Adiós para siempre mujer traicionera Nunca más quisiera volverte a nombrar Por poco dinero te diste a cualquiera Creyendo con eso la dicha encontrar No creas que estoy triste porque no me quieres De ti ni el recuerdo siquiera quedó El mundo está lleno de deseo que te enteres De muchas mujeres mejores que vos Me importa muy poco que ya te hayas ido Prefiero olvidarte y no volverte a ver Hoy siento vergüenza de haberte querido Adiós para siempre traído la mujer Me importa muy poco que ya te hayas ido Prefiero olvidarte y no volverte a ver Hoy siento vergüenza de haberte querido Adiós para siempre traidora mujer Adiós para siempre traído la mujer Gracias.